Sensualidad Esa nube de libertad cuando provocas sensualidad Es sensual hablar contigo cerca del mar Brillar contigo dentro de un bar Verte a mi lado al despertar Es natural que tu mirada sea sensual Cuando me miras es muy normal Que a mi me envuelva la sensualidad Sensualidad, la vida es más bella Sensualidad, las noches más tiernas Sensualidad, bajo las estrellas Sensualidad, siempre junto a ella Siempre junto a ella Sensualidad, cinco sentidos me hacen volar Hacia esa nube de libertad Cuando provocas sensualidad Es sensual hablar contigo cerca del mar Brillar contigo dentro de un bar Verte a mi lado al despertar Es natural que tu mirada sea sensual Sensualidad, cuando me miras es muy normal Que a mi me envuelva la sensualidad Sensualidad, la vida es más bella Sensualidad, las noches más tiernas Sensualidad, bajo las estrellas Sensualidad, siempre junto a ella Sensualidad, siempre junto a ella Siempre junto a ella Sensualidad, siempre junto a ella